Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías Gese Wars, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hoy os traemos nuestro análisis de este espectro, este fusil de asalto perteneciente al set de armas militares. Es uno probablemente de los mejores fusiles de asalto del juego todavía hoy, tened en cuenta que este set militar ya salió el año pasado y como sabéis, ahora durante la temporada 9 es posible conseguir este y otras armas del set militar en las llamas militares que puedes conseguir utilizando los tickets del evento actual. Ya lo sabes, hacer misiones, también completar la línea de misiones de los cuentos del más allá, te van a dar tickets y con esos tickets puedes comprar en la pestaña, lógicamente, de botín de las llamas, pues puedes comprarte tus llamas y ahí puedes obtener fusiles como este. Muchos de vosotros nos habéis preguntado en los últimos días, mientras empezaba la temporada 9, que cuáles son las mejores ventajas del espectro, del espectro con silenciador, del gato montés, del lince, del susurro 45, etc. Armas que realmente configuran uno de los mejores sets que hemos tenido la ocasión de disfrutar en Fortnite salvar el mundo. Y por tanto, lo que hemos decidido hacer es, mientras no hay contenido nuevo de la temporada 9, como sabéis, ahora todavía estamos esperando a ver qué ocurre esta semana, si tenemos parche en 9.10 o quizás se deja para la semana que viene, etc. Pues de vez en cuando iré trayendo al canal, sobre todo para aquellos nuevos jugadores de Fortnite salvar el mundo que estéis interesados en estas armas y que queréis saber cómo configurar bien su conjunto de ventajas, pues una infografía, ya que el año pasado, además, todavía no había comenzado a hacerlas, y por tanto, actualizar un poquito las guías que teníamos hechas. Si te interesa saber cuáles son las mejores ventajas, de hecho, hoy te traigo dos posibles configuraciones para este espectro, que es ver un poquito de gameplay para ver cómo se comporta, y también, lógicamente, poder disfrutar de esa infografía, que como sabes, siempre subimos a los canales de Twitter, Instagram y nuestro blog, pues quédate con nosotros. Bueno, en primer lugar hay que decir que evidentemente este no es el conjunto de ventajas con el que venía el esquema cuando lo conseguí el año pasado, más bien nos venía con cadencia de fuego, tamaño del cargador en la segunda ventaja, daño físico en la tercera, daño a la cabeza en la cuarta y incremento de daño a monstruos y jefes en la quinta. La sexta ventaja, como veis, acertar 5 disparos a la cabeza seguidos, aumenta un 30% el daño en las armas a distancia durante 10 segundos. Evidentemente, no puedo saber si a ti te va a tocar exactamente ese mismo esquema cuando lo consigas en una de las llamas militares o no, pero desde luego aquí estás viendo cuál es la configuración de ventajas que yo llevo actualmente. Sin embargo, en la infografía final te voy a dar dos opciones. Esta es la típica configuración que yo llevo para maximizar el espectro con el uso como comandante, el almádena asalto táctico. Antes el asalto urbano a veces me lío con el nombre. Ese personaje, como bien sabrás, especializa precisamente en arrancar todo el daño crítico posible en fusil de asalto, incluso hasta un más 225% de daño crítico cuando lo utilizas como comandante, o un más 75% si lo utilizas como un miembro de apoyo en el equipo de otro comandante. Eso significa que con este daño crítico doble, como veis, esta doble ventaja en la cuarta y en la quinta, evidentemente con un poquito de probabilidad de obtener crítico subido en la primera, y un incremento del tamaño del cargado del 75%, aunque siempre te digo que puedes optar por velocidad de recarga, porque realmente el incremento de DPS es igual, pongas cualquiera de esas dos ventajas, tamaño del cargado de velocidad de recarga, significa que potencialmente vamos a llegar a obtener críticos de un 570%, que es una auténtica barbaridad. Si queréis, vamos a ver en un momentito en mi mochila, vamos a ver por aquí, este arma que la tengo de hecho por aquí instalada, como estás viendo, vamos a ver, aquí está el espectro, fijaos a mi nivel de ataque, 3251, y un nivel de esquema de 40, 106 de poder nominal, tenemos aquí las estadísticas, un 48% de probabilidad de obtención de crítico, y un 570% de daño de golpe crítico, gracias precisamente a ese Almadena, te voy a enseñar lógicamente también el comando, para que puedas ver cómo lo estoy utilizando, lo estoy utilizando con, bueno, simplemente me gusta mejorar mis granadas con el no pasar, fijaos, el daño de asalto incrementado un 17%, las balas explosivas del Bukong, el tamaño importa para mejorar todavía el radio de la granada de fragmentación, el crescendo para incrementar también el daño de las armas a distancia a medida que vayamos disparando, y supervivencia para mejorar mi probabilidad de subsistencia en el campo de batalla, pero fijaos, como te decía, aquí está la clave, daño de asalto crítico, más 225% de daño crítico de asalto, lo cual supone, como acabas de ver en la mochila, hasta un 570% de daño crítico cada vez que consigo uno de esos críticos, lo cual es una absoluta barbaridad. Bueno, pues como ves, esta sería la configuración, la otra configuración que te la voy a dejar, lógicamente, al final del vídeo, va a ser precisamente una que también algunos jugadores aprecian mucho, pero sobre todo jugadores de PC, los jugadores de consola aprecian menos, que es la configuración de daño a la cabeza. En este caso, en la primera, vamos a ver si por aquí en el esquema, debo echar un vistazo aquí a las ventajas, fijaos, la primera pondríamos cadencia de fuego, que también está muy, pero que muy interesante en esta configuración, esta segunda configuración que os voy a decir, el incremento del 42% es una absoluta barbaridad. La segunda dejaríamos exactamente igual, lo tamaño del cargador o velocidad de recarga, un poco también a elegir. Y aquí es donde está la clave, vamos a cambiar, cambiaríamos esta ventaja por daño a la cabeza, más 40% daño a la cabeza y más 40% daño a la cabeza, para pretender también obtener todos los que podamos y también beneficiarnos de este incremento del 30% del daño de las armas a distancia durante segundos. Esa configuración también es bastante popular, pero como digo, no entre jugadores de consola, sino más bien entre jugadores de PC. Evidentemente, lo dejo a vuestro criterio. También, lógicamente, el daño con el que queréis que vuestra arma ataque a los cáscaras. Yo, en mi caso, como tengo varias armas de daño específico, pues en este caso hacía tiempo que elegí utilizar la agua para luchar contra cáscaras de tipo elemental de fuego. Si os parece, vamos a ver un poquito de gameplay y luego ya pasamos a resumir todo esto que hemos visto de lo que vemos en el gameplay también en la infografía final. Muy bien, aquí estamos en la misión. Fijaos el fusil espectro en las manos. Un gran fusil de asalto, como veis, con ese efecto de agua, puesto que, como hemos visto antes, mientras controlábamos las ventajas de mi esquema, lo tengo precisamente configurado para hacer daño de agua. Es decir, especialmente dedicado a nuestros amigos los cáscaras de fuego. Vamos a buscar por ahí alguna presa, pero primero, si queréis, vamos a ver cómo es la cadencia de disparo con esas ventajas que habéis visto antes y el sonido que tiene. Fijaos, el sonido está muy amortiguado. Tiene una buena estabilidad, teniendo en cuenta que se trata de un fusil de asalto que, lógicamente, tiene un cierto retroceso. Y fijamos en la velocidad de recarga. Como veis, son muchas las balas que nos caben en el cargador. Ahí tenéis la velocidad de recarga. Un poquito lenta, pero evidentemente hemos decidido incrementar el número de balas en el cargador en lugar del tamaño, o mejor dicho, la velocidad de recarga. Pero ya sabéis que cualquiera de las dos son opcionales para incrementar en la misma medida el DPS del arma. El hecho de que tenga silenciador, ya sabéis que lo que significa es que, en principio, podríamos matar algún cáscara y sin que se enteren los que están cerca. Fijaos aquí. Fijaos, no se despiertan los que están al lado porque precisamente ese es el efecto que tiene el silenciador, ¿de acuerdo? Fijaos que el alcance está bastante... Yo creo que ahí se ha despertado por las explosiones. Oye, por cierto, ¿cómo se están pasando con el tema de las explosiones de los cáscara, sobre todo en misiones de defensa estructural? Eso es una auténtica barbaridad. Bueno, pues como te digo, este es el comportamiento del arma. Desde luego, disparando desde la cadera, vamos a ver, tendríamos este aspecto, ¿de acuerdo? Con lo cual, bastante útil el apuntar, sobre todo, cuando estamos disparando ya a una media distancia y, sobre todo, con la configuración que habéis visto de ventajas, lo increíble de este arma es los críticos tan brutales que puede llegar a hacer. Muy bien, pues hasta aquí la guía renovada 2019 de Spectre, es decir, de esta segunda oportunidad que tenemos los jugadores de Forna de Salvar el Mundo a hacernos con las armas del set militar. Como os dejo en la infografía, evidentemente, ahora mismo solo se puede conseguir en las llamas militares y, desde luego, la nota que le dimos en su momento que le volvemos a dar es una A. Es un arma absolutamente excelente que es susceptible y subversada con cualquier tipo de héroes. Solamente tienes que querer tener un buen fusil de asalto entre las manos, aunque, evidentemente, si lo utilizas con una combinación especial de héroes orientados a exprimir todas las ventajas posibles de la utilización de fusiles de asalto, pues la harás brillar. Como has visto, desde luego, mi recomendación es utilizarlo con el alma en asalto táctico por ese incremento del 225% del daño crítico, pero puedes utilizarlo eficientemente con otro tipo de soldados como el cazarrecompensas, asalto urbano, el soldado de rescate Ramírez, el bucón o el Jonsi Tormenta de Balas por mencionar solamente algunos. Pero insisto, se trata de un arma excelente. Nota A que puedes utilizar con confianza con cualquier tipo de héroe siempre que necesites precisamente un arma a distancia entre las manos. También te dejo, como ves, en las ventajas recomendadas en las dos configuraciones que te avanzaba al principio del vídeo, tanto la configuración de críticos, que es la que has visto en el gameplay de hace un momento, como la configuración para incrementar el daño a la cabeza más recomendable, como te decía antes, para jugadores de fina puntería y específicamente, lógicamente, jugando con un ratón en PC, desde luego, en consola. No te lo recomiendo. Bueno, pues espero que te haya resultado interesante. Como siempre te digo, esto no es ciencia. Aquí también hay mucho de cálculo, pero hay mucho también de cómo se juegan las cosas, con qué equipos jugar y cómo te gusta a ti y cuál es tu estilo de juego. Así que, ojalá que en los comentarios del vídeo me digas qué te parece este conjunto de ventajas recomendadas, pero también nos des el tuyo para que otras personas que están empezando a jugar a la Forza Aval del Mundo también aprendan de tu experiencia. Como siempre, ya lo sabes, vosotros sois los que más sabéis de Forza Aval del Mundo. Espero que compartáis esa información con todos, que respondáis siempre a los nuevos como vosotros sabéis hacer, dándoles buenas razones de por qué hacéis las cosas y para que todos vayamos aprendiendo y vayamos mejorando también nuestro juego en comunidad. Por supuesto, dejarme también en los comentarios del vídeo cuáles serían las siguientes armas del set militar que os gustaría ver renovado el análisis utilizando nuestras infografías. Como decía al principio del vídeo, subir esta infografía a los canales de Twitter, Instagram y también el blog del canal. Y por supuesto, espero que te haya resultado interesante y también entretenido este vídeo y desde luego darte las gracias por tu tiempo que hayas pasado con nosotros y has llegado hasta aquí. Por supuesto, también un agradecimiento especial a todos que nos tenéis como vuestro creador de contenido favorito en Farnac Salva del Mundo. Ya sabéis que lo único que tenéis que hacer es iros a las llamas tanto en Rayos X o bien a la tienda de objetos de Battle Royale y poner ahí nuestro identificador Von Richthofen 0.3. Muchísimas gracias a todos los que nos apoyáis y desde luego espero veros muy pronto en una siguiente guía del canal. Nos veremos muy pronto entonces. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.